El proyecto ATLAS ha sido impulsado por la Universidad de La Laguna y Nokia y ha hallado la forma de mejorar la seguridad de los ciudadanos valiéndose de la tecnología 4G. Ha lanzado una aplicación móvil con el objetivo de proteger a las personas en situaciones de peligro como pueden ser casos de maltrato o acoso. La nueva aplicación permitiría advertir a la víctima de una inminente situación de peligro y activar de manera inmediata el dispositivo de emergencia. Un proyecto que también trabaja sobre otros servicios como por ejemplo el área del transporte vial y aéreo. Una aplicación de la que vamos a hablar a continuación con Pino Caballero, que es investigadora catedrática en ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de La Laguna y coordinadora de CRIPUL, del grupo de investigación en criptología de la Universidad de La Laguna. Señora Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, una aplicación de la que se ha hecho eco en los últimos días en los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, señora Caballero. De momento estamos hablando de un prototipo porque todavía es una aplicación que no podemos encontrar todavía en el móvil, ¿no? Todavía falta perfeccionarla un poco. No, no, lo que hemos desarrollado en el proyecto es un prototipo, una prueba de concepto. Lo que hemos hecho, nosotros hacemos investigación, no hacemos negocio, no hacemos desarrollo comercial y lo que hemos hecho es hacer un desarrollo hasta la versión beta para demostrar que la tecnología se puede utilizar y que funciona. Y de hecho, la semana pasada, pues lo demostramos en vivo, que es difícil que las cosas funcionen en vivo y funcionó perfectamente. Claro, por eso llamó tanta la atención porque hicieron una demostración y para que la gente lo entienda, de qué manera se pueden mejorar los dispositivos de seguimiento para mejorar la seguridad. Pues nosotros en este proyecto, que como antes comentaban, esta aplicación es una de las cuatro que hemos llevado hasta la versión beta. Lo que hicimos fue investigar cómo es la tecnología actual, la que se utiliza actualmente en estos casos, ver todos los fallos que tiene, porque tiene muchos fallos y es conocido, no es que lo esté yo aquí anunciando. Es una tecnología del año 2009, ha quedado soleta, durante este año salió un concurso que quedó desierto para sustituirla. Descubrimos cuáles eran los principales fallos que tenía, faltas de cobertura, problemas con la propia empresa que tenía que avisar a las víctimas, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es intentar resolver con la tecnología actual cada uno de esos aspectos. El de la cobertura, por ejemplo, pues sustituimos la tecnología 2G, 3G por la 4G, utilizamos las técnicas de localización con triangulación Wi-Fi y sobre todo, principalmente la combinamos con la tecnología Bluetooth Low Energy que permite que la víctima sea avisada de forma directa en cuanto el agresor esté cerca. Y esto, pues, sacándole más partido a la tecnología LTE, porque el proyecto se llama Aplicaciones de la Tecnología LTE para Aumentar la Seguridad, ATLAS, ese es el acrónimo. Lo que hemos es desarrollado un protocolo de streaming propio, que de hecho funciona mejor que los actuales, y lo hemos incorporado para que en cuanto se supere el umbral, de 40 metros ahora, pero probablemente cuando vuelva. Que se ampliaría, que se ampliaría, se empiece a retransmitir en directo el vídeo de lo que está ocurriendo cerca de la víctima a la policía o a quien se haga. Estamos hablando de un proyecto que tiene aplicación en distintos ámbitos, pero tal vez ha llamado la atención en el ámbito de la violencia de género, del maltrato, del acoso. ¿Por qué es tan llamativo, señora caballero? Pues nosotros en el proyecto teníamos las cuatro áreas, una de ellas, la primera de las cuatro áreas era el intentar desarrollar aplicaciones para proteger a las personas, o sea, lo llamábamos así. Y ahí, pues, detectamos diferentes situaciones. Una de ellas era las mujeres maltratadas. También desarrollamos una primera versión, que no llegamos a prototipo, para la protección de los niños que sufren ciberbullying y otros casos. El caso de las mujeres maltratadas es que, desgraciadamente, pues es un tema de gran actualidad, es una lacra de nuestra sociedad. La propia empresa, ¿no?, que estaba muy concienciada de esto y nosotros también, obviamente, nosotros, nuestro grupo, ustedes lo saben, ¿no?, estamos muy concienciados con estas cuestiones, todas las cuestiones de género. Y decidimos apostar por esa línea dentro de las aplicaciones para proteger a las personas. En el caso de que fuera una realidad, que a lo mejor seguramente tendrá uso, sustituiría de una manera muy eficiente al actual sistema de las pulseras que llevan tanto los maltratadores como las personas. Porque muchas veces, pues, claro, no son eficientes. Esto sería mucho más eficiente porque dependería del teléfono de la propia persona que se siente acosada, ¿no? Efectivamente, el sistema sustituye, por ejemplo, la necesidad actual de pasar por una empresa, que sea la que avisa a la víctima, el sistema directamente avisa a la víctima. E incluso nosotros hemos incorporado el aviso a los contactos que la víctima considere, normalmente serían los vecinos más cercanos, los familiares más cercanos, que quizás pudieran venir a ayudarla más rápido que lo que pudiera venir la policía. Y toda esta información, además, queda registrada totalmente para si hiciera falta, por ejemplo, el vídeo donde se mostraran las imágenes pudieran ser utilizadas, ¿no? En caso de... en un juicio. Entonces, sí que creemos que efectivamente si se llevara a la práctica, si se implementara, mejoraría muchísimo. Ojalá que la empresa o cualquiera o la propia, las propias instituciones, se decidieran apostar por este desarrollo que se ha demostrado que... Y en el próximo concurso para sustituir a la tecnología actual, pues se llevará a algo parecido o, bueno, esto avanzado. Además, la demostración que hicieron ese día, el día de la presentación, se pusieron en un caso, ¿no? De una mujer que podría ser asaltada en ese momento, a lo mejor por un... por el posible maltratador, ¿no? O acosador. Nosotros la semana pasada hicimos una demostración, que duró toda la mañana, en vivo. Bueno, explicamos todos los detalles técnicos, pero esa es la parte aburrida, ¿no? Y en la primera parte, antes del café, hicimos una demostración en vivo, combinamos dos aplicaciones, porque esa mañana habíamos... Y demostramos dos, cuatro aplicaciones en total. Entonces, combinamos dos. Una de ellas fue de videovigilancia con robots. Dos, implementamos una aplicación que es para videovigilar una estancia a distancia y utilizando un robot que permitía... Pues que permite mover el robot para ver qué está ocurriendo en tu casa, para comprobar si es un gato o es realmente un intruso. Y lo hicimos realmente. Convertimos el aula magna en una casa de una persona que estaba siendo vigilada. Entró un intruso, el dueño de la casa que estaba afuera comprobó que efectivamente había entrado el intruso. Con el robot pudo comprobar que no era el gato, que era un intruso. Y luego, en la segunda parte de la... O sea, en la misma demo, el dueño venía con una compañera, con una amiga. Y lo que hicimos fue hacer que el intruso fuera el maltratador de la víctima. De manera que a medida que se acercaba la víctima iba recibiendo toda esa información en ella directamente. Que su intruso estaba... Que su maltratador estaba cerca y que... No sé, que lo demostraron con esa prueba. Por cierto, que también tiene otra aplicación que se podría aplicar, en valga la redundancia, a las cámaras de seguridad que cada vez son más frecuentes en los vehículos. Sí. En España no tanto, pero en muchos otros países de Europa sí es muy habitual llevar esas cámaras de tráfico porque te sirven precisamente para demostrar accidentes de tráfico, por ejemplo, en caso de tener que usar el seguro. Sí. La segunda parte, efectivamente, la segunda parte de la demostración consistió en combinar otras dos aplicaciones. Una de ellas es la que estás comentando, Marta, que es de mejora de las dash cams. Y también ahí aprovechamos el streaming que desarrollamos en directo. Y lo que hicimos fue usar el propio teléfono móvil del conductor. O sea, no hace falta comprar una cámara especial ni nada. Y ese teléfono móvil, que normalmente lo tendremos grabando hacia adelante en ciclo, las imágenes de la carretera, detecta si hay un accidente. Y en ese momento en que detecta que hay un accidente, se protege la grabación y pasa a utilizar la cámara frontal del móvil para ver el interior del vehículo y retransmitir en directo las imágenes de lo que está ocurriendo dentro del vehículo a los servicios de emergencia, al 112, por ejemplo. De manera que pueden ver si hay víctimas y enviar a los servicios de emergencia que necesiten el número de víctimas. Y en la misma demostración hicimos un accidente simulado en el parking allí. El personal de salud, el personal de emergencia que asistía a las víctimas de ese accidente llevaban una aplicación que hemos desarrollado y que tiene muchísimo potencial. Y de hecho es una de las que más ha puesto el foco Nokia, que es de triaje para clasificación de víctimas. Y que tendría muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, ahora el caso de... La detección de pateras, inmigración... Cuando llegan... Ahora lo han nombrado en las noticias, ¿no? Lo primero que le hacen a los inmigrantes del Aquarius es clasificar su estado de salud. Si tuvieran nuestra aplicación que combina la tecnología NFC para poder utilizar pulseras que quede registrado exactamente cuál es el estado de salud, cuál es la clasificación que se le ha hecho a esa persona a lo largo del tiempo. Con su ubicación y demás, en tiempo real lo reciben los servicios médicos y por tanto pueden atender mucho mejor y distribuir el personal médico en función de la gravedad o no de cada una de las personas. Y eso lo demostramos también en la segunda parte. El accidente con la clasificación de víctimas, con la aplicación, aprovechando la tecnología NFC. Y debo decirlo, todo esto lo hemos desarrollado teniendo mucho cuidado de la seguridad, porque nosotros somos un grupo de seguridad. Nuestro grupo es un grupo de seguridad informática. Estamos hablando de prototipos, demostraciones, pero en qué lugar queda la Universidad de La Laguna cuando estamos hablando que están trabajando con empresas como Nokia en estas investigaciones. En este proyecto hace tres años y medio, pero la vinculación con Nokia viene de tiempo atrás, señora caballero, y sobre todo para el grupo, para la gente que forma parte de este grupo de criptología en la Universidad de La Laguna. Nosotros con Nokia, la verdad es que llevamos diez años ya. El otro día la compañía de Nokia lo recordó y dice, estamos de aniversario. Este año cumplimos diez años de colaboración, llevamos diez años trabajando con la empresa Nokia. Nuestras colaboraciones siempre se han centrado en proyectos de investigación concretos. Muchos de ellos han sido en transporte. Este es el sexto proyecto. En octubre empezamos otro, para la protección de infraestructuras críticas, con ellos también. Ese es un proyecto europeo. Y antes del verano acabamos este y otros dos proyectos, de manera que ya nos concentraremos en los dos que nos quedan y el nuevo que empieza. En el nuevo que empieza sí está Nokia y en este que acaba ahora sí también. Bueno, pues veremos, seguiremos muy de cerca todos esos proyectos que lleven a cabo el grupo de investigación de criptología en la Universidad de La Laguna. Pino Caballero, una vez más, gracias por estar aquí. Buenos días, Canarias. Muchas gracias. 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 Gracias.